Y aquí ya está Huevo Man, bienvenido Huevo Man a estas fiestas guayaquileñas, a este combate guayaco, ahí está, eso, sigue, vamos, a jugar, el huevazo, guayaco, muy bien, eso, qué pasa, dale ahí, ya están. Muy bien, vino activado Huevo Man, muy activado, muy activado, muy activado, muy bien, ahora sí vamos a arrancar Mitch, vamos a arrancar a la cuenta de uno, dos, tres, combate, primera pregunta chicos, platos típicos guayaquileños, como por ejemplo, la guatita, empezamos por Andreina, Andreina. Seco de pollo, arroz con menestra, encebollado, caldo de pata, manguera, caldo de manguera, caldo de bola, bandera, 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 ay, 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 si entro, si entro, si entro, si entro, si entro, muy bien, si entro, a ver, sigamos. Seco de chivo, arroz con atún, seco, arroz con atún, perdónenme, pero arroz con atún, siga, 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 caldo de pata, ya lo dijeron, caldo de pata, ya lo dijeron, caldo de pata, ya lo dijeron, caldo de pata, a la una, a la dos, a la tres, y... Podrías decir arroz con anteojos, ¿y tú? Caldo de manguera. Arroz con gafas, es, yo, anteojos. ¡Huevazo para gemita! ¡Ay, ay, 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 gemita, gemita! Vamos a recibir al señor David Naula. David Naula, empezamos con la pregunta y dice así, barrios típicos de Guayaquil como el barrio Cuba, chico. ¿David? ¿David? ¿El barrio Suburio? Guayacanes. No, pero, 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 barrio Cuba, barrio Cuba. Momento, barrio del Suburio, no es... Suburio, Cuba, barrio Cuba, dije. No, fue así. Bueno, barrio Centenario. No, ya pasó, ya pasó. Vaya a ver si una vuelta por una de aquí, David. ¡Dile, huevo, man! ¡Dile! Con ganas por no saberse los barrios. ¡Ay, Dios mío! ¡Eles ha niñado, les ha niñado! Siguiente, naranja, venga para acá, Grace, con sus... Uy, ojalá que no se dañen pelitos. A ver, dice así, nombres, juegos clásicos, que se hacen en las fiestas como ensacados. Vamos a sacar, Anderina. Eh, palo encebado. Corridas. ¿Qué? Corridas con el huevo en la boca, así con la cuchara. Es que no sé cómo se llama, corridas con el huevo en la cuchara, sí. Está bien, entró, entró. ¡Dile, Anderina, dele! Eh, ¿cómo se llama saco con el saco? ¡Ya dijeron, ya dijeron! ¡El sacado, ya dijeron! Ese fue el ejemplo, Ander. Ese fue el ejemplo, Ander. ¡Dile, huevo, man! ¡Dile, huevo, man! ¡Dile! Siéntate, Anderina. ¡Huevas toda la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Sin llorar, Anderina! ¡Ay, se cayó, se cayó! Ese es huevo duro. Siéntete bien, Anderina, tienes que sentarse bien. No, bien. Ponga las piernas adelante. Amárrese, bicho, Anderina. Anderina, siéntese bien. Vamos. Siéntese bien, Anderina, siéntese bien. Muy bien. Qué divertido el trabajo de huevo, man. Es para que le agarre las raíces el huevo. Mire, Yita Quinto está feliz por ese tratamiento. Para que le agarre las raíces el huevo. Ahí está. Vamos, chicos, siguiente. Dice así. Avenidas y calles de Guayaquil como la avenida Quinto. Chicos, qué complicado para ti. 3 de octubre. 1 de mayo. 2 de octubre. El suburio. Dily, huevo, man. Dily. Lo van a ver, lo queréis. Dily, huevo, man. Dily. Está bien, está bien hizo tour cuando llegó de Venezuela. Perfecto. Concha, le vale. Estas calles por las que tú andas. Bien, turista. Siguiente, Naranja, chico. Venga, pero tu fin. Siguiente, señor Tufiño. Dice así. Este está facilito, chicos. Monumentos de Guayaquil como el mono. La rotonda. ¿Signamos Oliver San Martín? Sí. ¿Cómo se llama? Vale, vale. ¿Signamos Oliver San Martín? Está bien. Siga. Tranquilo, está bien. Ya, eh... El papagayo. Está bien. El mono. Ya lo dijeron. ¿Qué fue el ejemplo, Tufiño? Acaban de decir mono. Está muy enamorado usted. Yo lo dije. Y esta prueba, esta prueba tiene que ver azul, 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 azul. Los puntos son azules. Muy bien, el equipo azul súper informado. Perfecto, chicos. Felicitaciones. Nosotros tres somos guayaquileños de corazón. De Caracas y Guayaquil para el mundo. Muy bien, chicos. Hay que hacer tour con Carlos DJ Lira. Espectacular, señores. Y así es como está el material.